Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, seguimos jugando Bioshock. Creo que este va a ser el último vídeo, creo que nos lo vamos a pasar en el vídeo de hoy. Voy a intentar concentrarme un peli más que en el vídeo anterior, que estuvimos un poco dispersos en el chat. No solo yo, me entretienen ustedes. Pero me pasé un poco así, la historia pasaron, es el vídeo que más cosas pasaron a la historia. Y yo no estaba del todo concentrado, había cosas que ni oía, pues estaban de vacilón en el chat. Y a mí me divierte eso, pero seguro que me lo dicen en los comentarios. A lo mejor si voy matando, uno a uno es mejor. Creo que puede ser mejor matarlos uno a uno. Ah, vale, pues Jasmine, vete diciéndome si quieres, sin spoilers. Pero cuando pregunte algo, pues si quieres ayudarme por ir directo al grano, mejor. Pero bueno, ya encontré por mí mismo el sitio. Este se parece a lo de la película... La mierda del agua, ¿cómo se llama? ¿Qué coño está pasando, joder? Estaba haciendo Transformer 1. Otra vez aquí, tío. Creo que este es el laboratorio, ¿no? Voy bien, creo. ¿Tú crees que no lo podemos pasar en el vídeo de hoy? En teoría queda poco. En el vídeo de hoy, quiero decir en este. Porque llevo ya un par de vídeos. Silencio. Mírate. Todavía conseguiremos convertirme con Big Daddy, creo. Ya solamente nos falta una cosa. El traje. Dirígete a escoltas blindadas, failsafe. Creo que sí. Sí, yo creo que queda poco. Vale, seguimos. Ahora tengo un poder raro. Sí, claro. Va a ser el último directo de hoy. ¡Fuck! 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 Tienes mala pinta, ¿eh? ¡Que te jodan! Este juego es una puta locura. Sí, sí, sí. Es que eso es porque te fuiste ayer. Pero he tenido todo el día para ser más directo. Los he hecho hoy. A ver, ¿cuál es el que es una puta mierda? Este no es muy allá ya hoy en día. Me da pereza ponerme a cambiar eso ahora. ¿Dónde? La sala de armas. Se le nota mucho el acento. ¿Qué quiere? Que no se me note. Que tú no eres chicharrera. También se te notará. A no ser que sea uno de esos canarios con acento peninsular. En ese caso te... Lo lamento por ti. Porque las hay. Conozco algunas. Mal asunto. Alguien decía que Cajuna tenía acento de Venezuela. Yo creo que lo dijo porque... Sí que es un poco parecido el canario y el venezolano. Pero yo creo que lo dijo porque puse que... Que quería tequeños. Por Twitter. Y después hice el directo. Y los tequeños son venezolanos. No hay... No lo dije porque yo como tequeños en Fuerteventura. Es porque... Es porque me gustan. ¿Saben? Igual que aquí podría decir... Quiero arroz tres delicias. Y nadie me diría... Eres chino. Joder. Se puede comer. De todo en la vida. Eres mezcla cubana, venezolana, peninsular y canaria. Qué buena mezcla. Eso es una buena mezcla. Si tienes lo mejor de cada mundo es una puta pasada. Si no pues es una puta mierda supongo como todo. Porque uno... Uno se imagina en su cabeza en plan... Lo mejor y no tiene por qué ser, claro. ¿Qué coño estoy haciendo? Joder. Joder. Pero soy de Tenerife. Northland. No me estás ayudando. Aquí hay que hacer algo. Morí haciendo nada. Yo estuve en Tenerife hace un mes. En los carnavales. Carnavalero, carnavalero. Joder. Ya empezamos, tío. Se puede llegar. No, 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 no. Fuck, es la misma mierda. Era por aquí, ¿no? Northland. Por el mismo sitio por donde voy. No tiene luz ya, trimpich. Vale. Pero, loco. Déjeme vivir, tío. ¿Se puede ser un juego más pesado? Chayo, no se puede ser más pesado, tío. Me matan todo el rato. ¡Vuelve cuando consigas dinero, amigo! Espera, espera, espera. Tengo una idea. Tengo una idea. No me maten. Tenía una idea. Tenía una puta idea. Tengo un sueño. Tener un sueño. Ser súper mítico de Scary Movie, tío. Scary Movie. ¿Saben de qué peli es esa frase? Tengo un sueño. Tener un sueño. Tener un sueño. Ahora tengo un coleguita. Coleguita del barrio. Fuck. Claro, eso es lo que me estaba delatando todo el rato, tú. Puta cámara de mierda. No dejan entrar. No dejaron entrar a mi Big Daddy. Mi Sugar Daddy. A ver, tengo que guardar. Se supone que nos dejan. Vale. Eso lo hice sin querer. Dinerito. Y unas palitas para fumar. Parece de locos el juego. Hombre, hasta ahora es un poco... Justo ahora mismo es un poco raro. Que fiestas tienen aquí arriba, tío. Ellos solos. A veces se pelean entre ellos. Vale, por lo menos ya no tengo la cámara de mierda. A esto le puedo dar un rayazo. Están hablando de un tío que se está quedando calvo. Life subject testing... No, tío. No dices tú que es algo de... De armería. A mí no me pone armería. Aquí ya estuve o son cosas mías. Aquí ya estuve. Aquí yo ya este me lo puse, tío. Este rollo ya me lo puse. A lo mejor fue cuando no estaba. Yo ya había venido aquí. Pues si no es aquí... ¿Qué le gusta un insultar? Aquí me da que no hay nada. En la biblioteca están las botas. Pues aquí yo no veo nada. ¡Ayúdame, colega! Ponte a pelear ahí. ¿Dónde está el cambio de voz? No lo veo, eh. ¿Y aquí habrá algo o no? No lo veo. ¿Qué tal Jose Like Gamer? ¿Tú me vas a ayudar o qué? Consigue las partes de un traje de Big Daddy Aquí ya estuve North Maté a una tía Aquí Aquí ya estuve Ah, mira las botas aquí Falta el traje y el casco Vale, no cogería las botas antes ¿Y ahora? ¿Y ahora de dónde voy, tío? O sea, en la guardería puede haber algo Que es lo único que no he mirado Perdón, 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 perdón Ah, aquí yo ya cogí las feromonas No creo que esté aquí nada, ¿no? Al laboratorio de antes Abre, abre, abre ¿Otra vez dónde antes? ¿Por aquí? Si ya estábamos y no Claro, en ese ya no hay duda ¿Cómo que no hay duda? ¿Dónde están el traje y los guantes, tío? En este no En el inferior Vale, ¿y cuál es el inferior? ¿Cuál es el inferior? No será ahí Aquí pone armor No sé qué tal ¿Será aquí, tío? Aquí no he venido nunca ¿Le dijo Big Daddy? ¿O son cosas mías? Es Big Daddy Daddy No Daddy Sí, delicioso alcohol Cajuna todo perdido Aquí está el casco y el traje Pero es fácil, ¿eh? Que los mapas son un coñazo ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si lo barcaba En realidad ¿Por qué? Sí En realidad No sé이시al No Me Tu Tens No Me matas, puto Big Daddy Tienes que darle una palanca para el casco y el traje Mira, aquí traje Vale ¿Por dónde voy, tío? Y la Germana y tú no sois más que espectros Solo es cuestión de tiempo que tenés cuenta Supongo que aquí no es ¿Dónde está el casco, tío? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué código va aquí? Aquí hay cosas nazis ¿Qué balanca, tío? Qué balanca, tío? ¡Vuelve cuando consigas dinero, amigo! ¿Y ahora qué? ¿Con el código? ¡Ah, vale, vale! ¡No! Va a ser feo, eh Si no, díganme dónde ver el... El código A la mierda Me voy a morir, eh Esto es un puto coñazo No da tiempo, Dios No da tiempo, no da tiempo de nada De todas formas, están aquí los cascos, ¿tú crees? Debe ser, sí Help me, please Que alguien me diga dónde ver el código Que no puedo minimizar ahora la pantalla Porque este juego falla más que el demonio ¿Dónde estaba, tío? ¿Qué te pasa, Mary? No sé ni cómo llegar allí ¿Qué era por aquí? Registra escoltas brindadas, no sé qué En busca de un casco, dice Ya la cae Ya la cae Aquí no era, tío 19-21 Primero tengo que llegar allí Primero tengo que llegar allí Ahora tengo que matar a ese Big Daddy No me voy a quedar con las ganas Que eso se te queda adentro Y después Es peor Vamos a rescatar a esta también Para no variar De nada, mi niña ¿Cómo me voy ahora de aquí? ¿Dónde era, tío? ¿Aquí? ¿El amigo mío dice que no es seguro Eso demuestra los pocos ¿Con el cabecón, amigo? ¿Tiene a quien es mi carita? ¿Es aquí? Se supone que no, ¿verdad? Tío, qué fácil es perderse en esta basura Ahí, donde pone ¿Dónde pone failsafe armoured scourts? Sí, claro Es aquí, joder Vale Si además Por eso está esta tía aquí Lo que pasa que Vale Vamos a ver si están aquí Yo creo que sí Díganme el código de nuevo 19, ¿qué? 21 No sé de dónde salió Pero bienvenido Yo sé Debe estar el caco Debe estar el caco Pero ¿y cómo voy hasta ahí? No sé de dónde No sé de dóndeRIP Yo sé de dónde meaning Candidate Conversion Debe estar cerca Si Candidate Conversion está aquí Candidate Con... Induction ¡P commands! ¡Ahhh! 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 ¡Aahhh! ¡A체영! Aquí Los tenemos Los tenemos gente, somos un Big Daddy Oye, no me esperaba esto, tío Vale Ah, fuck Ya podría también tener un arma de Big Daddy, ¿saben? Eso estaría guapo ¿Dónde está el conducto de las Little Sisters? Ah, aquí Oye Este es por culo Let's go Dios, los niveles de este juego ¿Cuánto crees que quedan ozan en tiempo? Si te acuerdas Una media hora a lo mejor Lo malo es que con esto no veo bien Vamos, vamos, señor C No hay tiempo que perder 45 minutos ¿Y cuánto llevamos? Me voy a proteger a esta, tía ¿Qué coño está pasando? Pues no sé, tía Hijo de puta ¿Y te ríes de mí, hijo de puta? La van a matar Si me dieran a mí un arma de Big Daddy ¿Qué coño dices, niña de mierda? Me cambia la voz a la niña Venga, vamos No me cuenten cosas, coño ¿Por qué me spoilean, tío? Yasmín, me has spoileado dos veces A la tercera te baneo un mes Gracias Aunque ya no tiene la necesidad física de recolectar El condicionamiento mental de Suchon Todavía las mantiene realizando su terrible labor Jamás volvemos a espiar pecados ¿Qué tal, Marcos? Pues un poco, sí Si consideras llegar tarde Llegar cuando estoy terminando el juego Mira, vas a hacer algo ¿O qué? No está haciendo nada la niña Queda coño, quita, quita, quita Hija de puta Ya Le cambian la voz de la actriz de doblaje Como dos o tres veces, tío ¿Qué hora es? A ver La honz Vale Rápido, señor Ángeles, qué besar Yo tengo una sospecha Cuidado Al cosechar a Trenan A la atención de los espíritus Parece triste, señor Vamos, vamos Cállense en el chat No quiero ver ni un spoiler Los bloqueo Me da igual quién sean Me vino bien Me vino bien piratear ese tío Al drone este Dronillo Y así Y así Vean qué parecer Ah Ah Más VMen Fácil Un of Cállense en el chat Una bomba Vem Un of Non Cállense en el chat Y 2 Tener Total 4 4 5 6 5 Vamos niña Nazi Ángeles que besar What? ¿Qué mierda está pasando? Tenemos un... Una escafandra de Big Daddy ¿Qué sabos de mierda? Venga, venga, acuéstate, acuéstate ¿Qué pasó? ¿Mataron a una niña? Pues eso es que ya no me van a dar El final bueno o algo así No lo sé, ya veremos O sea, a mí no me atacaba Pero atacó a la niña Porque pensará que yo soy un Big Daddy Y a los Big Daddy no nos ataca Que no cambies de voz Que se quite quien esté detrás mía Que se quite Coño Lo bueno es que ahora con el traje de Big Daddy Soy más duro Encuentra un conducto y llama a otra pequeña No, lo has perdido Encuentra un conducto y llama a otra pequeña Vale Vale Con todas las que hay que mata Yo sé que mataron a otra Rápido, señor Pé Vamos a ver a los ángeles Hablando en el cielo Vamos, vamos, señor Pé Tenemos ángeles que visitar Vamos, vamos, señor Pé No hay tiempo que perder Pero si eres tú la tortuga Estaba más rápida que la de antes No hay tiempo que perder Hora de irse, señor Pé Quiero un bonito ángel Quiero insegretar Que rayante esto, ¿no? Tenemos ángeles que besar Ellas llaman Besar ángeles Sacarle el Adam A los yonkis Muertos Dios, ¿qué haces aquí? No Dime que no, dime que no ¿Sí? Fuck Pues estoy jodidísimo Que va, que va, que va Cállate niña ¿A quién te refieres? ¿A mí o es él? ¿Quién es señor Pé Ahora, yo o él? Las niñas estarán mejor contigo Mejor contigo que sola Sola, en la amenazadora oscura Cuando quiera Rápido, señor Pé Puedo ver a los ángeles Bailando ¿Hay fuego? ¡No! Pero yo necesito más ¡Más! ¡Quiero recombinarme hasta que no me quede nada más! ¡Puede que no cayeran! ¡Puede que no cayeran! ¡Puede que no cayeran! ¡No! ¡Droja! ¡Bienvenido al partido de la guerra! Listo. Vamos, vamos, vamos. Ya debe de quedar poco para acabar. Venga, por Fontaine ya, ¿no? Pues venga, tira. ¿Qué quieres? Que me quiero quedar esperando ahí abajo. Llevo todo el juego esperando para esto, pero lo empecé a jugar anoche. 24 horas después, estamos a punto de pasárnoslo. Hombre, 24 horas da tipo de sobra, pero bueno, comparado con Nioh, que son 70 horas. Son las 11 y algo, 11 y 10 o por ahí. Me acaba de decir que no puedo guardar y tal. Eh, ¿dónde está mi traje de...? ¡Niohs! Que eres el puto amo tú, ¿no? Vaya. ¿Dónde está mi traje de llegar? ¡No! 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 Coño Joder Yo sabes lo que estoy haciendo Por inercia Le doy al L1 Adivinan por qué No lo puedo evitar Porque en el Nioh al L1 te protege Creo que se está transformando En elementales Maldita sea 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 Maldita sea